hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a crusaders kings bienvenidos a esta partida con aragón en la que bueno pues iremos recuperando territorios por aquí de la península poco a poco y bueno pues llevándolo a casa aragón la dinastía de la casa aragón hacia todo el mundo y siendo poderosos también llevando la cultura aragonesa por todo el mundo y la religión católica no porque estamos intentando crear una nueva región para eso necesitamos piedad así que necesitamos muchísima más piedad una 2000 o 3000 de piedad que iremos consiguiendo poco a poco para conseguir piedad también me gustaría irme de peregrinación pero actualmente no tengo dinero suficiente para ello así que nada de momento a esperar ahí vamos a ir avanzando el tiempo estamos también reclamando los derechos aquí de de denia parece ser o no sé si detenido de valencia pero bueno estamos reclamando derechos aquí al de denia y no de valencia bueno me equivoqué a la hora de clicar bueno para los pues tenía que mata para poder declararle a valencia en un futuro y bueno donde es disponibles vale pues podemos vamos a seguir avanzando por aquí mira más impacto de nivel de devoción perfecto pues pillamos radiante y vamos a ir avanzando por ahí por la rama de teólogo porque vamos a ir ganando más piedad que lo que quiero para para crear en una nueva religión vale pues nada de momento lo que hay hay que ir poco a poco a poco poquito a poquito suave suavecito así que bueno pues ahora mismo guerras no puedo declarar bueno puedo declarar abadit guerra que me revientan actualmente o a francia guerra que también me revientan así que de momento pues no puedo declarar ninguna guerra abadit pues es que si le declaro una guerra abadit es que están aliados con fijaros tienen aliados hasta si tienen están aliados con además un príncipe de aquí de toledo y después con esos 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 dos pero ellos dos sólo ellos dos me revientan ya hemos visto antes todas las tropas que tenían bueno vivimos en el episodio anterior todas las tropas que tenían en aquí luchando contra francia así que mejor no enfrentarse a ellos de momento así que nada voy a ir haciendo reclamaciones sobre los territorios de mi alrededor para que me pueda seguir expandiendo y nada pues poquito a poco no hay prisas tampoco hay mucha prisa y a valencia no sé por qué no le puedo atacar directamente no tengo un casus belli contra él bueno pues pues es lo que hay vamos a reclamar entonces el territorio para tener casus belli con él y poder atacarle y a navarra pues me gusta ir reclamándole también más territorios por aquí y bueno pues el imperio bizantino se está explotando está dividiéndose cada vez en más en más territorio pero bueno está fuerte tiene aquí territorio por el área de crimea tiene territorios por aquí por áfrica está llegándose a acercar por aquí al norte de de marruecos también al norte de áfrica perdón y bueno pues francia también ha llegado aquí al norte de áfrica nosotros de momento no nos interesa nos interesa seguir expandiéndonos por la península e intentar echar a los musulmanes de aquí y con ello luego ya veremos vale lo que sea para todo que todo vuelva a estar bien pago 70 a enri canarios 3 y me llevaría bien con el de francia tarifa te perderá perdón públicamente porque le pida perdón no quiero pagar educados porque quiero ahorrar para irme en irme de peregrinación quiero ahorrar para ello de hecho también estaba construyendo aquí en en aragón algo no ya se ha terminado construir lo que está construyendo bueno pues tenemos que ir mejorando poco a poco aquí a aragón y zaragoza también lo estamos mejorando poco a poco así que nada fascinación descubierta bien hemos hemos descubierto arcos avanzados vale pues nada ya tenemos arcos avanzados así que vamos a seguir por cadalzos vamos a tirarle por cadalzos para mejorar las fortalezas mi gloria es conocida por todo el mundo vale pues ahora que tenemos arcos avanzados creo que puedo contratar ballesteros como hombres de armas así que vamos a ver ballesteros y pues vamos a quitar uno de uno de arqueros destruimos uno de arqueros y que vamos a contratar ballesteros que son mejores vamos a ir con los ballesteros y creamos uno de base esteros por ahí eso sí pues yo que quiero ahorrar pero bueno no pasa poco a poco iremos hablando para irnos de peregrinación en cuanto podamos vale y nada a ver si empieza a tener más hijos también que bueno no está mal tengo cuatro hijos tampoco está tan mal lo que pasa que son tres niñas y como se muere a mi heredero por cualquier cosa mucho cuidado mucho cuidado mira mi esposa que no es muy agraciada pero bueno nos está dando hijos que lo que nos interesa he ganado opinión con la de tarifa con esta de verdad que mi consejera y no yo me he llevado muy bien con ella aunque ya poco a poco pues está bajándose esto menos 11 poco a poco empezaremos a llevarnos bien así que nada poquito a poco vale a ver si ahorramos para irnos de peregrinación y ahora mismo pues no puedo atacar a nadie claro estoy en línea de títulos de galicia de la coruña no tengo en línea varios títulos que puedo suceder segundo en la línea bueno tampoco estoy también tercero por aquí no creo que ahora mismo eres de nada pocos caballeros anda no tengo muchos caballeros sólo me faltaría uno venga podemos invitar caballeros porque no venga vamos a invitar caballeros que tengo un prestigio de locos así que vamos a ir usándolo este prestigio tan bueno que tenemos y nada pues casi casi ya tenemos dinero suficiente aunque ahora los caballeros que vengan me van a costar dinero pero casi tenemos ya dinero para irnos a jerusalén costaba 300 y algo no y se para ya así que nada vamos a ha llegado el caballero este lo vamos a emplear en la corte perfecto y mira voy a perder por reclamar valencia sobre educado valencia o sobre el condado educado condado educado condado es que cuánto me ha costado este caballero madre mía si me quedo sin dinero sobre el educado vale pues ya estoy sin dinero otra vez que bien vale pues nada vamos a hacer más reclamaciones en navarra ahora vamos para para hacer reclamaciones ahí en navarra donde en tudela vamos a ir poco a poco y nada vamos vamos a ver si puedo atacar ahora valencia que supongo que sí claro puedo atacar al emperio romano a valencia vamos a ver valencia por mis derechos que es este de aquí y así que vamos para allá vamos a atacarle que creo que podemos contra ellos vale vamos a traer las tropas para acá y vamos vamos al lío mira muchísimas tropas tengo vale quien ha entrado en esta guerra por cierto solo valencia tiene algún aliado por ahí solo valencia de momento vale perfecto creo que podemos contra ellos así que venga vamos a ir rápidamente a asediar valencia y a terminar esta guerra cuanto antes uy tienen bastantes tropas eh vamos a juntarnos aquí en castellón y vamos a por ellos 7.000 tropas ahí en el albarracín asediándome pues vamos a ver si son suficientes estas 9.000 tropas que tenemos por aquí mira el comandante bastante bueno así que espero que sean suficientes estas tropas vamos para allá tengo defensa en colinas edificio defensivo mejor comandante más rasgos de comandante más soldados debería ser suficiente para poder con ellos vamos a ver y eso sí vamos a entrar en deuda en breve uh guerra que me llaman a la guerra quien mi aliado de Luxemburgo contra Lorena venga vamos a aceptar vamos a aceptar creo que ponen ellos solitos de todas formas pero bueno aceptamos por si acaso uy se han ido eh se han ido los pillamos aquí en cuenca entonces lo que pasa es que aquí no no defendemos en colinas y no son ellos los que defienden en colinas así que quizás en Teruel mejor no ah es lo mismo defienden en colinas en Teruel pues nada vamos a ir a cuenca hay un caballero que no voy a usar porque no tengo espacio ya para caballeros ¿no? sí tengo espacio para uno pero venga si lo vamos a emplear entonces ah no puedo gastarme 20 ducados porque no tengo pues nada entonces no lo podemos emplear pues es lo que hay vale aquí vemos la batalla de momento uff igualada a igualada a igualada eh eh de hecho la estamos perdiendo la estamos perdiendo por poco la vamos a perder vamos a perder la batalla vaya pues F quizás te hay que llamar aliados al fin y al cabo porque mercenarios no puedo contratar porque estoy perdiendo dinero estoy endeudado uff bueno vamos a intentar otra batalla ahora vamos a intentar otra batalla cuando eh cuando lleguen aquí otra batalla en albarracín porque ahí sí que defenderemos nosotros en colina es que claro pues estaban defendiendo ellos en colina y eso pues seguramente haya sido lo que nos haya hecho perder esa batalla vale eh general pues vamos a poner a este es lo mejor que tenemos no tenemos mejor general que ese y vamos para albarracín a intentar de nuevo otra batalla que son ahora 4000 contra 10000 mías veremos a ver si podemos veremos a ver si podemos está igualada eh pero ahora defendemos nosotros en colina así que espero que ahora podamos contra ellos mira como huyen eh no pues no los vamos a pillar en colina de hecho me van a pillar bueno si los pillo aquí eh tienen la defensa ellos en colina pero bueno vamos a a perseguirlos y vamos a ver si podemos ganarles una batallita aquí los pillamos en valencia no no los pillamos como corre esta gente como huyen castellano los pillamos no nada que no los pillamos aquí los vamos a pillar no tampoco ahí los pillamos no no los pillamos ahí está mi esposa embarazada perfecto nada que no los pillamos estamos aquí persiguiéndolos y no los pillamos vamos a ver si ahí en teruel pues no tampoco tampoco los pillamos hombre aquí en teruel los vamos a pillar al fin uff pues somos 6.000 contra 5.000 vamos a ver porque ellos definen en colinas y es probable que nos ganen esta batalla eh si nos ganan esta batalla vamos a tener que llamar a aliados a que nos ayuden de momento estamos ganando pero uff no bueno 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 se están aproximando mucho las tropas de hecho pues ya estamos empezando a perder pues no no vamos a ganar esta batalla tampoco vamos a ir por aquí proselitista ferviente para pues seguir avanzando por ahí en el long de aprendizaje y no vamos a perder esta batalla también vamos a retirarnos de hecho ya porque vamos a perder la batalla cuanto menos bajas tenga mejor pues mercenario no puedo contratar vamos a llamar a algún aliado entonces vamos a llamar a este yo que sé gastamos prestigio ya que puedo gastar prestigio tengo bastante prestigio así que venga vamos a llamar a mi aliado ahí está el de Luxemburgo aunque Luxemburgo tiene otras cosas que hacer por aquí está ocupado en otras cosas así que quizá no sea suficiente bueno vamos a intentar luchar de nuevo ellos cada vez tienen menos tropas y aunque estemos perdiendo las batallas pues les estamos debilitando su ejército así que venga vamos a intentar luchar ahí contra ellos de nuevo a ver si lo suyo sería luchar en albarracín claro porque no nos comemos tenemos nosotros ventaja para las colinas pero claro está complicado está complicado vamos a luchar a ver si se dejan pillar ahí en albarracín estaría bien y no se huyen otra vez a todos pues nada vamos a perseguirlos de nuevo a hacer otra batalla cuidado que tenemos ya un 43% de puntuación de guerra mira puedo inventar los derechos sobre Tudela pues vamos a inventar aunque nos quedemos bastante tocados económicamente y vamos a hacer más derechos por aquí en Navarra Tudela Ipuscoa Ipuscoa ah no Ipuscoa de Francia pues no Vizcaya Vizcaya vale no huyen de nuevo huyen a Teruel veremos a ver si podemos ganarles ahí la batalla porque tienen la ventaja de las colinas iniciamos batalla de nuevo y veremos a ver que tal se da esta de momento sacando buenos dados ahí bueno ellos también están sacando buenos dados otra hija Muniadona pues se va a llamar como llama a esta hija ahora Wonder Woman ahí está nuestra nueva hija Wonder Woman vale esta batalla veremos a ver porque puede ser que esta la podamos llegar a ganar espero que sí el escándalo vale mi prima nada más que se mete en escándalos se va ahí haciendo el amor con todo el que pilla y la pillan a ella vale bueno vamos a ver 800 tropas nosotros 1500 creo que esta la batalla la vamos a ganar de hecho la vamos a ganar esta batalla perfecto 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 ya nos llevamos bien además con mi consejera la alcaldesa Tarifa increíblemente perfecto vale bien bien hemos ganado aquí podemos pedir rescate por ahí y vamos a empezar el asedio de Valencia vamos a empezar el asedio de Valencia y intentar empezar a conseguir más puntuación de guerra en el momento menos 33% puntuación de guerra por aquí conjura descubierta maldición me han pillado pues nada no podemos matar a estos esta gente de aquí a este vamos a intentar matarlo vamos a intentar matar al sultán Muhammad a ver si hay suerte y no me pillan vale aquí estamos ya asediando Valencia perfecto cuánto tardamos 6 mesecitos vale en 6 meses tenemos el asedio de Valencia terminado además si me salen brotes de enfermedades y cosas mucho mejor como el que me acaba de salir a ver si me sale uno de suministros bueno hemos hecho una brecha que tampoco está mal así que bien 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 nos vamos a quedar Valencia para nosotros bueno se lo cederemos a alguien en Valencia alguien suficiente con el que me lleve vaya aquí el condado de Navarra quien se lo ha quedado el conde Enrique que tiene 0 años ah mira que bien Navarra ha defendido por por un conde que no llega a tener ni un año que bien que bien que bien y ahí está también Valencia intentando asediar de nuevo al Barracín cada vez tiene menos tropas por lo menos por ahí estamos bien vale en rama cadete tu rey Enrique segundo ha creado la rama cadete Jimena Valladolid tu pariente Jimena Valladolid aquí lo tenemos en Castilla bueno ya nos los comeremos y serán de la casa Aragón cuando yo curraval y de momento Luxemburgo parece que está ganando esta guerra contra Alta Lorena así que de momento perfecto Luxemburgo tiene muchísimas tropas y aquí uff quiénes son esta gente que me ha pillado aquí tiene aliados el valenciano no y todas estas tropas que han salido de la nada de Valencia uff pues no me esperaba yo estas tropas que han salido de la nada vaya uff voy a necesitar la ayuda a Luxemburgo para ganar esta guerra vamos a retirarnos de momento y uff tendría que llamar a miembros de la casa o más aliados vale puedo encarcelar legalmente aquí a gente vamos a encarcelar a la gente de momento y puedo cambiar aquí les puedo decir que me den más levas de momento puedo nombrar un tutor para Cleopatra ah claro no he nombrado tutor ni le he puesto enfoque aquí a mis hijos a mis nuevos hijos a Isabelita le vamos a poner diplomática por ejemplo y le vamos a decir bueno la vamos a educar nosotros a Isabelita venga eso por ahí después tenemos a Cleopatra y a Cleopatra diplomática vale lo que no tiene es tutor Cleopatra la vamos a educar nosotros también vale y después tenemos a Wonder Woman que no le hemos puesto nada la vamos a poner militar a Wonder Woman por supuesto y enfoque militar y le vamos a educar nosotros o no la va a educar mi caballero este Zippy mi caballero Zippy vale pues nada puedo llamar a miembros de la casa creo que va a tener que llamar a miembros de la casa porque esta guerra se complica tiene muchísimas tropas ahora aquí Valencia que no me esperaba que tuviese hemos encarcelado por ahí bien eh que hago entonces llamo a miembros de la casa ok puesto en el consejo vacante se ha muerto alguien por ahí vamos a sustituir al administrador vamos a poner mira a mi hermano el calvo eh vale vamos a ver eh llamo a miembros de la casa o espero a que venga Luxemburgo ayudarme que esta aquí luchando ahora mismo contra Alta Lorena esta ganando pero claro si me espera hasta que vengan ellos me puedo morir ahí esperando me puedo morir esperando a que lleguen creo que va a gastar renombre para llamar a miembros de mi dinastia de hecho si va a gastar un poquito de renombre porque necesito a esta gente que me ayude puedo llamar a Navarra a ver quien me va a solucionar esto mejor petanzos de Galicia Galicia tendrá buenas tropas vamos a llamar al de Galicia y al de Navarra el de Navarra no acepta al de Foas vamos a ver si estos son suficientes no voy a gastar mucho más renombre a ver si con estos es suficiente Galicia tiene 235 tropas por ahí y Foas pues no tendrá muchas pero bueno menos en nada vale asesinato no puedo pagar porque porque no tengo dinero vale ha muerto alguien el canciller vamos a cambiar al canciller vamos a poner a Batman Batman nuestro canciller ahí está perfecto cada vez hay gente más rara por aquí en mi consejo está el calvo está Batman está por ahí hay gente rara hay gente rara vale Foas tiene 800 tropas que tampoco vienen nada mal vale vamos a recuperar un poco nuestros ejércitos y deberíamos empezar a ir hacia Valencia de nuevo porque porque están ganando ellos puntuación de guerra y no nos interesa eso estoy ocurriendo a ver si vienen las tropas de Galicia a ayudarme y las de Foas ya están por aquí espero que sean suficientes aquí estamos recuperando nosotros ejército cosa que no está mal que nos vayamos recuperando un poquito hay ejércitos 5.000 vale basta con de minastia mi prima ha tenido un hijo en la cárcel ¿cómo se va a llamar? es un chico se va a llamar Jack Sparrow Jack Sparrow se va a llamar ahí está perfecto vale vamos a ver cuando nuestros hijos son mayores de edad de momento mi heredero tiene 11 años todavía lo digo para tener aliados claro casarlos con alguien y tener aliados vale vamos a ir hacia Valencia vamos a ir hacia Valencia no vamos a esperar ni que venga el de Galicia vamos a ir ni a recuperarnos nosotros que estaría bien esperar a que nos recupere ese modo pero bueno vamos a ir hacia Valencia porque hay que empezar a sediar ya antes de que siga subiendo la puntuación de guerra para ellos la dinastía Jimena es conocida en todas partes ha subido el nivel de esplendor perfecto vamos a reclamar el territorio de Vizcaya venga vamos a seguir reclamando aunque nos cueste bastante dinero pero bueno vamos a ir reclamando para la próxima guerra contra Navarra pues poder quedarnos un montón de territorios vamos a reclamar Najera también para nosotros vaya me han pillado me pillan todas las conjuras yo no sé cómo lo hacen pues nada voy a intentar matar al heredero este yo que sé vamos a ir debilitando a esta gente como podamos pasa a ser el cabeza de la dinastía Jimena y bueno vamos a ver el asedio este si lo conseguimos el de Valencia y empezamos a conseguir puntuación de guerra estaría bien estaría bien conseguir la puntuación de guerra cuando lo más rápidamente posible vale aquí parece que Valencia está en problemas porque le está atacando alguien más aparte de mí le está atacando el Granada Granada Granadit se ha formado aquí ah no esto de bueno de Abadit nada pues Granada se va a comer parte de Valencia también es lo que hay nosotros nos quedaremos con la capital con Valencia si conseguimos ganar claro que de momento no va demasiado bien mira ya viene Luxemburgo con sus tropas parece que le va suficientemente bien por allí para venir a apoyarme con sus tropas así que perfecto ahí está persiguiendo de hecho a los ejércitos valencianos y nada nosotros vamos a conseguir en breve el asedio Valencia y con ello pues ya podemos ir consiguiendo puntuación de guerra ¿cuánto le queda al asedio Valencia? 30 días nada en nada lo tenemos asediado y vamos a ver si nos recuperamos económicamente que estamos un poco ¿vale? vale Valencia es nuestra conseguimos un poco puntuación de guerra vamos a asediar Alicante también ¿por qué no? o Denia también lo podemos asediar pero bueno vamos a asediar Alicante de momento porque Fuas ya está asediando Denia ¿cuánto va a tardar? 7 meses y nosotros en Alicante 8 meses bueno pues nada en casi un año tenemos estos dos asedios y empezaremos a ganar más puntuación de guerra aquí contra el valenciano y aquí parece ser que ha ganado la batalla el Luxemburgo perfecto bueno nos quedaremos con Valencia que sucederemos a alguien de confianza paz blanca no no te va a dar paz blanca Valencia de hecho te va a quitar todo lo que pueda todo lo que pueda te lo va a quitar alfombra exótica de felpa venga vas a regalársela ahí está hemos tenido suerte no ha ganado extravigilante ni nada por el estilo vale pues de momento aquí seguimos aquí seguimos asedando territorio y valenciano vale icono religioso convertir fe del condado el tiempo necesario para convertir un condado ya no aumentas y otra fe tiene mayor fervor que la tuya bueno vamos a ir avanzando por aquí para llegar a teólogo pero bueno esas cosas de momento nos interesan mucho de momento por cierto me gustaría ir de peregrinación pero soy pobre de hecho debo dinero debo dinero ahora mismo vale estos asedios no tardan en terminar mira hemos ganado la batalla de allí de Luxemburgo ya perfecto y bueno le han ganado a Luxemburgo más bien y bueno pues aquí a Valencia poco a poco debilitando y consiguiendo puntuación de guerra con ellos pero vamos a ver cuánto le cede también Valencia a Granada eh veremos a ver cuánto le cede león cada vez más fuerte se mete aquí en el Sacro Imperio Romano bueno sigue ahí en Pravia y bueno pues ahí están ahí está la Casa Aragón que solo está en Valencia y en Navarra actualmente bueno solo no está mal ya no está mal ya han terminado la sediotenia nosotros vamos a terminar el Alicante de momento 46% puntuación de guerra va a subir cuando terminemos el asedio de Alicante ahí está 63% puntuación de guerra pues nada vamos a asediar Murcia también que le vamos a hacer vamos a ir a asediar Murcia de hecho me están quitando el asedio Valencia aquí esta gente ah vale ya han firmado paz vale pues se han quedado con Alcara se han quedado con Alcara pues nada Valencia poco a poco debilitándose más y más eh uh quién está asediando ahora esto ejército Zalar con quién salió ahora el valenciano pues si tiene aliados croatas tiene aliados croatas y franceses pues mucho cuidado mucho cuidado que tienen 6.000 tropas aquí los croatas a ver cómo nos enfrentamos a esas 6.000 tropas deberíamos conseguir el 100% cuando podamos porque no terminan 3 meses el asedio Valencia así que no podemos no podemos permitirnos que se ocurra vamos a tener que llamar aliados o a miembros de la casa miembros de la dinastía vamos a llamar al de Castilla perdíamos renombre claro y miembros de la casa también perdemos renombre ¿verdad? ah no los miembros de la casa los puedo llamar gratis pues vamos a llamar a todos los miembros de la casa que pueda vamos a llamar a este también y vamos a llamar a alguien de la dinastía ¿no? vamos a llamar al de Castilla por ejemplo porque aunque pierda 75 renombre porque necesito su ayuda así quiero ganarle ahora con estos aliados que tiene el valenciano así de repente está aliado con el curata que tiene 6.000 tropas ahí bastante peligrosas venga aquí viene Castilla con 3.000 tropas a ayudarme bien 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 espero que sean suficientes a ver si se van acercando para acá ahí se van acercando perfecto y yo podría ir a evitar ese asedio de Valencia pero de momento no puedo así que vamos a asediar Murcia ya que estamos terminamos el asedio de Murcia tardamos 7 meses mientras viene el de Castilla con sus 4.000 tropas para acá ah también tenemos a Luxemburgo aquí en verdad pues no tenía que haber llamado a Castilla yo creo que con Luxemburgo es más que suficiente pues nada vamos a intentar evitar llegamos en 38 días no vamos a llegar así que nada ya terminamos el asedio de Murcia porque no vamos a llegar a evitar el asedio de Valencia de momento anda mira las baleares son de Borgoña ahora interesante las baleares de Borgoña bueno hayan recuperado Valencia hemos perdido puntuación de guerra de nuevo y bueno vamos a asediar Murcia e intentaremos recuperar después Valencia de nuevo y a luchar contra estas tropas croatas tu hermano conde calvo ha quedado la rama Jimena Puycerda pues nada vamos a hacer reclamación pues nada la casa Aragón ya no está en Barcelona pues eso no me interesa demasiado la verdad que haya ocurrido pero bueno me interesaría que fuese entre la casa Aragón todos claro es lo que hay no podemos hacer mucho para evitarlo bueno podemos matarlo eso sí vale ya hemos tenemos más derechos sobre Navarra vamos a seguir pidiéndoles más derechos a Navarra vamos a ver vamos a inventar derecho ya tenemos estos tres pues de Soria claro que sí ah no Soria no forma parte de Navarra pues nada ya no más derechos que podamos inventarnos aquí a Navarra podemos inventarle entonces a Valencia más derechos ¿el qué? pues Castellón no Castellón es de Navarra ¿verdad? pues sí mira vamos a inventar el derecho de Castellón por supuesto que está ahí ahí escondido vale a ver si terminamos el asedio de Murcia y podemos luchar aquí contra estos ejércitos croatas ahí está hemos terminado el asedio vamos a recuperar Valencia y a luchar contra los ejércitos croatas hemos capturado prisioneros bueno Rey Esteban formó una nueva alianza el valenciano sigue aliando se parece con gente el tío mira Croacia que nos está intentando asediar al barracín nosotros cuando terminamos el de Valencia en cinco meses y ellos también vamos a atacar entonces al croata ya está bien que estén pululando por mis territorios como de la gana bueno vamos a asediar Valencia primero venga de momento no hacemos nada y vamos vamos a terminar el asedio de Valencia y después ya luchamos contra el croata más tranquilamente para ir consiguiendo puntuación de guerra madre mía nos está costando esta guerra al final contra Valencia pensaba yo que iba a ser más fácil pero no nos está costando lo suyo aquí enfrentarnos hasta este valenciano tres meses cae al barracín cuando cae Valencia en tres meses también el problema es el croata ahora mismo Borgoña por aquí por el norte de África también Arifiz bastante fuerte el imperio bizantino fuerte también por ahí por África Italia también bastante fuerte y poderosa bueno a ver si bueno van a terminar ellos el asedio antes que nosotros pero no pasa nada ellos terminan en 20 días nosotros en 33 y iremos ya a luchar contra ellos con alegría no es más que un animal Clopatra mantiene el rasgo sádico pues sí que mantenga sádica que sea sádica Clopatra seguramente la Clopatra verdadera pues sádica en su momento vale pues asedio al barricín lo han terminado pero nosotros vamos a terminar el asedio de Valencia ahí está asedio de Valencia con ellos 79% puntuación de guerra vale vamos hemos ganado una batalla además ahí bueno mis aliados han ganado una batalla ahí 80% de momento de puntuación de guerra vale vamos a perseguir a este ejército croata a ver si me acompañan mis aliados por cierto si no no voy a poder contra ellos somos bastante yo creo que podemos son 10.000 ellos ¿eh? ¿por qué son tantos? ah que se ha unido alguien más ¿o qué? a la guerra esta pues sí se ha unido gente sí se ha unido más gente madre mía han venido aquí los de Esmaland también ya lo que me faltaba vamos 10.000 tropas enemigas nosotros somos 13.000 así que creo que le podemos ganar incluso una batalla aquí vamos a intentarlo de hecho tengo que venir a apoyar mis aliados rápido si no cuidado si no mucho cuidado vale aquí vamos a iniciar batalla una batalla bastante grande y vamos a ver si ya conseguimos ganar de momento les superamos en cuanto a número de tropas y bueno creo que les estamos reventando de hecho vale pues espero que ganando esta batalla ya podamos imponer exigencias a Valencia y terminar esta guerra porque nos hemos quedado bastante debilitados en cuanto a número de soldados que nos han quedado consuelo de un amigo pues mira perdemos estrés perfecto y sí vale ya podemos imponer exigencias pues nada vamos a imponer exigencias nos quedamos el condado de Valencia para nosotros y disolvemos tropas y vamos a empezar a ganar dinero porque estamos bastante mal económicamente por encima del límite de dominios vale podemos pedir rescates por aquí para empezar a pedir dinero no va a pedir oro al cabeza fe porque quiero guardar piedad para para crear una nueva religión como os digo y tengo deudas lo sé control bajo en condados en Valencia en Zaragoza control bajo eso no me interesa vamos a subir el control de Zaragoza claro no podemos permitirnos el control bajo en Zaragoza así que venga vamos a aumentar el control en Zaragoza ahí perfecto vale pues pues a quien le damos Valencia a quien le damos Valencia vamos a ver mis títulos Valencia conceder título concederá vamos a ver a quien se lo podemos conceder a Diyango que es mi caballero a Batman mira le vamos a conceder Valencia a Batman claro que sí pues ahí está Valencia de Batman todo tuyo aún no conceder títulos ahora sí Valencia de Batman perfecto pues nada ahí ahí lo tenemos a Batman con el condado de Valencia para él vale pues lista guerra ganada por cierto puedo atacar a alguien no porque estoy en deudas claro no puedo atacar a nadie porque estoy en deuda pues nada cuando acabe cuando recupera esta deuda de hecho estoy ganando bastante dinero así que no tardar en recuperarme podré atacar de nuevo a quien pues me gustaría atacar a Navarra claro que tengo bastantes derechos sobre los territorios de Navarra y nada y seguir expandiéndome poco a poco poquito a poquito sin prisa a ver cuando mi hijo es mayor de edad 14 años vale en dos añitos ya mi hijo y heredero es mayor de edad ahí está ahí lo tenemos ahí veros el grande este será el cuarto ya si no se muere claro así que nada pasión creada contra mi el Batman ha creado una una esta contra mi vale va a reclamar el territorio castellano aunque me cueste un poquito de dinero es lo que hay y vamos a seguir reclamando territorios vamos a inventar derechos en este caso en Teruel venga aquí en Teruel para seguir expandiéndonos por ahí y nada pues a ver si nos recuperamos económicamente de momento este capítulo lo vamos a ir dejando por aquí en el próximo episodio pues veremos a ver si nos recuperamos económicamente y empezamos a recuperar más territorio de aquí de la península así que nada pues espero que os esté gustando si es así pues podéis dejar un like un comentario suscribiros que gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego